¡Ay, la re puta madre y la concha a la lora! ¡Uy, la paraste de pecho, Colorado! ¿Dónde, concha, está Harry Potter? ¡Se está haciendo una paja, tu amigo de mierda! ¡La puta que te parió! Harry, tiene algo entre manos. ¡Ay, concha, culo! ¡Ay, qué está haciendo! ¡Estás acudiendo la nutria! ¡Colorado y la concha pelirroja de tu hermana! ¡Ay, Jarring, tenemos que estudiar! ¡Estudiame esta! Harry, está más turbado que nunca. ¿Cómo le haría un buen brrrr en el ojete a la profe? Está hecha mierda, Harry. ¡Ay, hace calor o soy yo! ¡Chupame la pija, Colorado! Algunos intentarán acabar con esto. ¿Tú qué puedes? Échale un ojo a Potter. Dejá de hacerte el pelotudo con los chistes de ojo. Me tenés las bolas llenas. Mientras que Harry intentará acabar. ¡Ay, hija de puta! ¡Harry! ¿No sabés por qué tengo así la vista? Por una pelea con Voldemort. ¿Por qué, Voldemort? Me estaba haciendo terrible paja mano cambiada y me llené el ojo de Chele. ¡Uy! ¿Está bueno mano cambiada? Algunos otros tratarán de darle una mano. ¡Ay, por fin! ¡Harry! ¡Tanta puta madre! Veo que tenés un negocio entre manos. Y yo tengo un culo para los negocios. Dame un besito. ¡Bien pedo! ¡Rescatate, loco! ¡Besame! ¡Potter, está descontrolado! ¿Dónde te metiste la varita? En la concha. ¡Aaah! Hogwarts está descontrolado. ¡Gracias! ¡Te voy a romper el orto, Harry Potter! Bueno gente, vos vas a hacer una buena paja grupal, ¿eh? No vale acabarse la cara, ojo. Vos rubio, pintate los labios y dejame la pija hecho un arco iris. Vamos arriba. Y vos, chupame el orto colorado a cahuete. Siempre me haces lo mismo. Fue una gota de leche que rebalsó el vaso. ¡Despedite de la paja, Harry Potter! ¡Las pelotas, viejo! O dejás la paja o te coges a la directora. ¡Ay! ¡Dios te bendiga! Pero más bien, loquita. Ya está, loco. Me voy a la mierda. Creo que tengo una idea. ¿A dónde mierda me estás llevando, peluca? A terminar con esto. ¡Me van a cortar la verga! ¡Me van a mamar la verga! ¡A ver, interpete! ¿Quiénes son estas minas? ¡Puta, Harry! ¡Putas! ¡Vamos las putas! ¡Apurate, Harry, que la negra nos hace dos por uno! ¡El peluca sabe! ¡Qué remedio! ¡Fue peor que la enfermedad! ¡Vamos a garchar! ¡Vamos a ponerla! ¡Te echo un polvazo a la carrera! ¡Sale un pete colorado! ¡Harry se está garchando a todos! ¡Uy, la cagué! ¡No escucho otra vez! ¡Que yo voy a morir! ¡Esto tiene que terminar! ¡Me hacés salvo y vos me chupás la concha! Harry, el sucio Potter. En La Paja Eterna y el debut de Harry. ¡Harry!